Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa compi? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy te voy a explicar de qué trata, cómo funciona y qué hace el nuevo campeón en la jungla llamado Rey Arruinado. Así que demos comienzo explicando cómo funciona el nuevo jungla en la Season 11. Vamos a darle caña. Vale, comenzando con el campeón. Aquí tenéis aquí al señorito Rey Arruinado, Diego exactamente, este campeón. Tiene su pasiva, que con su pasiva lo que logramos es, cuando logramos matar a un enemigo, nos transformamos en ese enemigo en concreto. Como podéis observar, ahí lo veis, vamos a poner un momento el sonido. ¿Veis que ahí lo logra matar? ¡Pum! Y se transforma en él. O sea, no es que adopte su forma, es que literalmente se apodera. Se introduce dentro de su cuerpo y tiene tanto el poder de sus habilidades, o sea, te vuelves el campeón en ese momento. Es decir, tiene su ulti, tiene sus habilidades, tiene su propia pasiva y encima tienes los propios objetos que tiene ese campeón en concreto. Es decir, que si matas a un Kha'Zix 10-1 y logras matarlo, te quedas con todos los objetos y con todo el daño que hace deleteando. La espada de Rey Arruinado, ¿vale? Esta Q, como podéis ver, la Q, lo que hace es, los ataques de Viego infligen un porcentaje de la vida actual del objetivo como daño adicional al impacto. Es decir, este campeón va a ser muy bueno contra tanques. Cuando Vigo ataca a un enemigo al cual impactó recientemente con una habilidad, el ataque impacta dos veces. El segundo impacto roba la vida del objetivo en vez de infligir daño convencional. Cuando aplica efectos al impacto puede infligir golpes críticos. Esta pasiva se mantiene durante la posesión. Y encima, es decir, que esta pasiva que hacemos con nuestra Q, aunque utilicemos la Q de Senna, podremos infligir ese daño y robo de vida. Luego tenemos la activa, que es que Vigo realiza una estocada hacia adelante con su espada que daña a todos los enemigos cercanos impactados. Luego tenemos la E. Luego tenemos la E, que esto es un stun. Como vemos carga hacia adelante y hace un stun, es como la Q de B, para que nos hagamos una idea, se desplaza hacia adelante. La única cosa es que no tiene tanta movilidad. Dice, Vigo carga su poder y desplaza hacia adelante para lanzar una ráfaga de niebla que aturde y daña al primer enemigo impactado. La duración del aturdimiento y el alcance de la niebla aumentan con el tiempo de carga. Pero el daño y la distancia de desplazamiento, no. Es decir, el desplazamiento va a ser el mismo. La única que va a cambiar va a ser, por decirlo así, tanto su impacto, o sea, perdón, el daño que puede realizar y el stun. Pero la distancia no, va a ser la misma distancia. Solo que en esta distancia, si cargas más, harás más stun y más daño. Luego pasamos a la E. La E es la hostia. La E es la hostia porque esto te va a venir muy bien por si te hacen counter jungla o quieres hacer counter jungla. ¿Por qué? Vigo propaga una onda de niebla gigantesca alrededor de un muro cercano, tipo una R de Quillana. Mientras se encuentre dentro de la niebla, Vigo obtiene camuflaje, velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Esto si os vienen a hacer counter jungla, os metéis aquí dentro y os cargáis a todo Cristo. Incluso si queréis hacer counter jungla. Este campeón parece ser que va a ser de early. Eso parece. Y luego tenemos la R, que para que lo entendamos deprisa, lo que hace la R es que te puedes desechar del cuerpo que ya tienes actualmente. Como podéis comprobar la animación, lo que hace es, mata a la Sena, se mete dentro del cuerpo y utiliza la R para salir. Vale, esta R lo que hace es un desplazamiento hacia adelante que ejerce daño. Vale, o sea, aparte de que puedes salirte del cuerpo que estés utilizando en plan, coges el cuerpo de, yo que sé, de Rammus y dices, va, este cuerpo no lo quiero. Pum, utilizas la R, te desplazas hacia adelante, haces daño y te quitas del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si utilizas tu R hacia adelante y le das a alguien, ejerces daño. Bueno, ese es el resumen de este campeón que parece ser que va a estar muy, muy fuerte. O sea, va a estar muy roto este campeón en la jungla. Y nada gente, si os ha gustado el vídeo, que ha sido rapidito, ha sido rápido y claro para que lo podáis entender todos. Le podéis dejar un like, os podéis suscribir y podéis dejar un pedazo de comentario abajo para que me deis vuestra opinión de qué os parece el campeón. Si lo vais a utilizar en esta S11, si no lo vais a utilizar, si lo vais a ser el primero que avaneéis, ya me lo dejáis ahí en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Dejo aquí un puntocito para que te puedas suscribir y aquí un pedazo de vídeo para que sigas disfrutando de este tipo de contenido. Nada más que decirte compi, nos vemos en la próxima. Chao, chao.